Nosotros somos representantes del Ministerio por parte de la Subdirección de Planeamiento y la relación, el nexo que hacemos con la Universidad, pura y exclusivamente nuestra, es con respecto a la parte educativa con los alumnos. Siempre se necesita para llegar a los establecimientos educativos el nexo de parte del Ministerio de Educación de la Universidad. El contacto es fluido y muy lindo, la relación y es tan interesante para los chicos, que van viendo su camino a seguir sus estudios acá en la Casa de Altos Estudios de Río Cuarto. ¿Ya hace tiempo que se desarrollan este tipo de pasantías? Sí, la profesora Ana María Tabasso, que es la representante nuestra, siempre tuvo ese compromiso y siempre fue muy fluida la comunicación de ella y siempre trabajó con la Universidad y siempre en todos los ámbitos, o sea, lo que es la parte de deporte, la parte de agronomía, ahora se está haciendo todo lo que es Universidad Barrial, entonces hay mucha llegada a los estudiantes, ¿no es cierto?